¡Vente pues! ¡Vente! ¡Va! ¡Vóntamela aquí! ¡Eso! ¡¿Dónde están los hombres?! ¡Eso! ¡Espérame aquí! ¡Ah! ¡Arlindy! ¡Se montó el carro! ¡Ajá! ¿Quién es? ¡Móntamela pa' acá! ¡Móntamela pa' acá! ¡Y aquí viene entonces el comandante de Pariaguan! ¡Dame la mano por favor! ¡Eso! ¡No me la borrere! ¡Eso! ¡Aguántate por aquí! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Aquí está la chica pues! ¡Aquí está la chica! ¡Vamos a dar! ¡No! ¡Aquí está el responsable! ¡Si no lo metemos fresco! ¡Ajá! ¡Aquí está bien! ¡Dime! ¡Un fiesta gris por favor! ¡Se está quemando rapidito! ¡Fiesta gris! ¡Las flacas son! ¡Las flacas son! ¡AH-6-7-R! ¡Se está quemando! ¡Rapidito! ¡Ok! ¡Tenemos al comandante de Pariaguan! ¡Piloteado por Benanzo Bernal Junior! ¡Y ahora está la gente! ¡Vale que no sea el Borota! ¡Uy! ¡Estamos aquí! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Tenemos aquí a la señorita! ¡La señorita o señora! ¡Peguan! ¡Ok! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Bueno! ¡Es! ¡Ok! ¡Está bien! ¿Cómo es su nombre? ¡Chiqui! ¡Ok! ¡Un placer! ¡Ya vamos a bailar aquí a pasar la V.A. y toca de cura que nos va a obsequiar la producción del evento! ¡ viendo este chavo! ¡Bueno! ¡Tenemos en pinta al señor Benancio Bernal Junior! ¡El comandante! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Eres cosa rica! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Ay! ¡A $12! ¡ Considering! ¡XXXXXXX! ¡BM訂! ¡U perra! a ver, ella quiere beber, quiere tomar, ella está rica, quiere la turbita, broma, bueno aquí viene el piloto, cuando termine este chavo, te voy a regalar una de puras, no tiene, no, pero es que no le he dicho la condición, vamos a ver, entonces, aquí viene Bernardo Bernardo Jr. y en el comandante que dice el público con el piloto que está en competencia, vale, ok, ok, que pasa con, está en la cantera el diablo, el piloto, vale, no se preocupe, bueno aquí tenemos entonces al señor Benancio Bernal Jr. de Pariagüen, del agente de Hotel La Puerta del Llano, el 9 no va, está accidentado, bueno, Ángel Oropesa, retiró, se retira la competencia, aquí viene Benancio Bernal Jr. y señor, que pasa con la gente que no hace una puña, eso, ahí está Benancio Bernal Jr., entonces, que pasa con la gente que no hace una puña, ganó, Hijos, challenges, se retira la competencia, el público, Elector Bernal Jr., ¡Nos vemos! Es un reto de la presencia, un reto de la Unión Bras 여기에희 con el piloto, ya está Benancio Bernal,